... Buenas noches y que la paz sea con todos ustedes. La persona que en estos momentos me acompaña, sentada aquí conmigo, se llama Miguel Martínez y es uno de los principales testigos de todo lo que se refiere a las apariciones de la Virgen de los Dolores en una pradera, el Prado Nuevo, del Escorial, desde el 14 de abril de 1981 hasta la fecha. Esas apariciones, como casi todo el mundo sabe, se han convertido en epicentro de un fenómeno de intensa espiritualidad protagonizado por la vidente Amparo Cuevas y han atraído ya hacia el escenario de los acontecimientos a cientos de miles de peregrinos. Miguel Martínez ha accedido amablemente a intervenir tan solo en los minutos iniciales de este programa titulado María y al margen de la tertulia propiamente dicha para prestar testimonio público de lo que ha visto y oído. Buenas noches, Miguel. Gracias por estar aquí. Y procura responder con brevedad a mis preguntas porque andamos un poco cortos de tiempo hoy. La vidente Amparo Cuevas trabajaba y sigue trabajando para ti, ¿no? Trabajaba cuando comenzaron estos hechos y de otra manera, pero sigue trabajando. ¿Cómo era, Amparo, antes de que se manifestasen en ella los poderes de la videncia? Una persona totalmente normal y yo siempre digo que bondadosa, que fue lo que nos indujo a tratarla para que trabajara con nosotros. ¿Tenía preocupaciones espirituales más de lo acostumbrado o no? Absolutamente ninguna. ¿Y ahora ha cambiado? Totalmente. ¿En qué sentido? Bueno, sería muy difícil y no tendríamos esos minutos que hemos quedado y que tenemos para explicar su cambio. Total, absoluto. Es otra persona totalmente siguiendo con la misma sencillez, con la misma bondad, pero otra persona distinta totalmente, con una espiritualidad, con un aplomo, con un conocimiento. Esa es otra persona totalmente distinta. Y además ha sido un proceso paso a paso. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues esto comenzó en 1980, concretamente en noviembre, y empezó un día, yo cuando lo vi, fue un domingo, coincidía con la festividad de Cristo Rey, y nos encontramos con que Amparo, que había venido a casa a visitarnos por la mañana, de pronto, delante de nosotros, pues quedó estigmatizada. Le salió aquí un corazón en el pecho, atravesado por una flecha, un corazón en relieve, que salía de la misma piel. Tú estabas allí, tú lo viste. Sí, 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 totalmente. Comenzó a sangrar por ese corazón, sangró por la frente, por las manos, las rodillas, el costado y los pies. Le llevamos a nuestra cama, allí la tumbamos, y allí permaneció, quedó como adormecida, en éxtasis, yo al principio no sabía lo que era aquello, y quedó como tres o cuatro horas. Cuanto más le limpiábamos, más sangraba, no dijo nada, sino nada más que tenía, un rostro sereno, totalmente en forma de cruz, extendida a la cama, un pie sobre el otro, o sea, igual que un crucifijo. ¿Tú cómo interpretaste esto? ¿Lo atribuiste a una enfermedad o pensaste que era una enfermedad? En un principio pensé que era una enfermedad, incluso yo pensé cuando la vi sangrar por el corazón que podía ser un infarto, que podía ser, vamos, intentamos llamar a un médico, ella nos dijo que no antes de quedar en éxtasis, y rápidamente me di cuenta que no, que aquello era, miré a un crucifijo que teníamos en la cama, encima de la cama de adorno, por supuesto, porque hasta entonces, pues, pocas veces le había mirado, y puedo decir que en aquel momento pasó por mi cabeza prácticamente toda mi vida, sobre todo todo lo malo que había hecho, que creo que había sido mucho, y fue cuando tuve un auténtico convencimiento de la existencia de Dios. ¿No solo ella ha cambiado, también tú entonces? Sí, bueno, yo y los miles de personas que yo conozco que acuden a Prado Nuevo, o por lo menos, voy a decir, que las personas más cercanas, el cambio ha sido total, intentamos cambiar, todavía no hemos conseguido llegar al cambio que ha dado ella. Miguel, ¿qué has visto en el Prado Nuevo de la Escorial a lo largo de estos años? Bueno, pues, lo que yo he visto, bien, yo en Prado Nuevo la verdad es que creo que el fenómeno no se puede solo centrar en Prado Nuevo, al lado de Amparo ha surgido muchas más cosas, ¿no? Pero públicamente se puede considerar Prado Nuevo, y perdona que no era el 14 de abril, como has dicho, fue el 14 de junio de 1981 cuando la Virgen se le manifestó a Amparo. Un lapso republicano. Lo que he visto ha sido cada vez una afluencia mayor de personas, y sobre todo una cosa curiosa, a raíz de la nota que dio el señor cardenal de Madrid, don Ángel Suquilla, en abril de 1985, donde le pidió Amparo, le rogó, que se abstuviera de bajar a dirigir el Rosario. Ella le dijo en aquel entonces que sus deseos para él eran órdenes, y desde aquel momento, antes de publicar la nota, nota oficial que dio el obispado, dejó de bajar y ha continuado aumentando, para mí la sobrenaturalidad de estos hechos se demuestran ahí, en que continúa día a día aumentando la presencia de los fieles, incluso después de no asistir a Amparo a dirigir el Rosario. Ella acude a Prado Nuevo, especialmente los primeros sábados, horas distintas siempre, donde recibe la manifestación de la Virgen y el mensaje, no quiere decir que no tenga otras manifestaciones y otros mensajes, pero regularmente allí el primer sábado. Miguel, el mensaje de la Virgen en el Prado Nuevo del Escorial puede reducirse a tres palabras, amor, unión y paz. Sí, sí, es un, digamos que es el lema que la Virgen ha dicho allí, aunque yo lo ampliaría, diría que el amor, claro, entraña oración, entrega y darse a los demás, de hecho han surgido también allí ya obras de amor y misericordia. En cuanto a la unión, puedo decir que se está consiguiendo una gran unión entre las personas que allí regularmente asistimos, y en cuanto a la paz, la Virgen en el último mensaje lo dijo, que dependía de esa paz que tanto ansiaban los hombres, que dependía de que las reconocieran como madre de Dios, o sea, concretamente como madre de la divinidad de Jesús. Miguel, antes por exigencias del guión, he dicho que ibas a intervenir únicamente en los primeros minutos de este programa, sin embargo, se nos ha puesto enfermo en uno de sus últimos minutos, uno de los invitados, Félix Gracia, tenemos un sillón vacío y te invito a ocuparlo ahora conmigo. Vamos a ver, mientras nos dirigimos tú y yo a nuestras respectivas garitas, en la tertulia propiamente dicha, un breve vídeo que Pilar Rubio, nuestra realizadora, nos ha preparado sobre la Virgen María y sobre las apariciones. Muchas gracias por esta oportunidad. No te olvides de quitarte el micrófono y Pilar, cuando quieras, el vídeo, por favor. ¡Gracias! 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 Hace aproximadamente una semana volvía a celebrarse en toda España, tal y como siempre se ha hecho, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y volvía a celebrarse con más fuerza que nunca, después de la tentativa frustrada hace un año de borrar esa fiesta del calendario. El pueblo impuso su criterio por encima del criterio de algunos políticos, de la misma forma que lo ha hecho más recientemente con el Corpus y con el Día de Reyes, y demostró una vez más que ciertas fechas no se tocan y que con las cosas del alma y de la fe no se juega en nombre de la economía, ni del pragmatismo laboral, ni de nada. Es la de hoy, por lo tanto, una fecha tempestiva oportuna para dedicar nuestra tertulia a la Virgen, o, mejor dicho, a María, nombre casi universal que alude a un fenómeno no menos universal, pero también reciamente ibérico, el de la insumergible devoción cada vez más patente hacia el símbolo que representa en el seno de casi todas las religiones, y de modo muy especial en el cristianismo, el eterno femenino, la virginidad, es decir, la pureza, la fecundidad, es decir, la reproducción de la especie, la maternidad, la mediación entre los hombres y el creador, y muchas otras cosas que seguramente irán saliendo en el curso de este programa. No tenemos mucho tiempo y, en consecuencia, no quiero alargar estas palabras de presentación que, sin embargo, podrían llevarnos muy lejos. Podrían llevarnos al mundo anterior a Cristo, a la diosa egipcia Isis, a Deméter y al mito de la Magna Mater, de la Gran Madre Primordial, a Cibeles, inclusive a Afrodita. Y no solo muy lejos en el tiempo, sino también en el espacio. Y entonces podríamos y deberíamos hablar de Devaki, la madre de Krishna, también de la Madre Virgen de Buda, del principio yin, del taoísmo, y de muchos otros nombres, deidades, mitos y ritos de las religiones orientales. Pero creo que todo ello confluye en ese dulce nombre de María, cuya fonética sabe a amar y sabe a amor, y parece propia de un pretérito imperfecto, María, que, sin embargo, seguimos conjugando en presente y en futuro de indicativo. Tenemos con nosotros, para hablar de todo ello, a Pitita Ridruejo, soliana universal y emblema de la andante mariología española, al escritor y matemático cubano Manuel Figueroa, que es también un experto en sistemas no convencionales de información, al también profesor de matemáticas, de análisis matemático, en la Universidad Complutense, Jesús Fortea, y a los contertulios habituales de El Mundo por Montera, Isidro Palacios y Mario Saz. Puede parecer extraño que estén aquí dos matemáticos para hablar de la Virgen María. Supongo que en el transcurso de la tertulia quedará justificada esta intervención. Mi primera, y quizá, si todo va sobre ruedas, mi última pregunta también es para Pitita Ridruejo. Las señoras, y esta lo es, en toda la extensión de la palabra, por delante, Pitita. Pitita, oh Esperanza Estilianópolos, Tú empezaste a interesarte por las apariciones de la Virgen en 1984, me parece, a lo mejor me equivoco también como me he equivocado antes, a raíz de una visita al Prado Nuevo en el Escorial, en cuyo transcurso y junto a más de 5.000 personas, asististe a ese prodigio atmosférico que en lenguaje llano se llama la danza del sol. ¿Qué viste, qué sentiste sobre todo allí para que a partir de ese momento tu vida cambiara hondamente y se encarrilara por el cauce de una incansable actividad, cientos de artículos y de conferencias mariológica? Pues efectivamente, yo vivía en el extranjero en ese momento y siempre he sentido un gran amor por la Virgen, pero tengo que decir que cuando me hablaron de estas apariciones del Escorial, al principio pues no sentí como gran deseo de ir y sin embargo un día me dijeron que la vidente con anticipación, igual que pasó en Fátima con Lucía, con anticipación había dicho que la Virgen le había prometido obrar un prodigio en una determinada fecha, que era el 2 de junio de 1984. Entonces fui con unas amigas mías y efectivamente me quedé totalmente impresionada desde ese día porque yo no conocía a Amparo, Amparo llegó al Prado a decir el rosario y exactamente en el cuarto misterio cayó en trance. Dio un mensaje muy bonito, un mensaje lleno de esperanza, de paz y de amor, como tú decías y en un momento dado, cuando ya volvió en sí y continuó el rosario, Amparo en un momento dado, al acabar, nos dijo a todos mirar al firmamento, mirar al sol. Era un día que llovía muchísimo, llovía muchísimo. Entonces miramos efectivamente hacia donde nos figurábamos que estaría el sol puesto que el sol no lo podíamos descubrir y en un momento dado, yo esto lo he contado en varias ocasiones y siempre trato de contarlo de una forma sencilla porque es tan impresionante lo que pudimos ver todos los que estábamos allí. En un momento dado, las nubes se descorrieron por un punto determinado y apareció el sol. Entonces el sol, podíamos mirarlo, que lógicamente al sol no lo puedes ver sin que te queme su reflejo, podíamos mirarlo y el sol brillaba de una forma increíble y los rayos nos cubrían a todos los que estábamos en la pradera. Comenzó lo que yo entonces no sabía, pero luego por unos estudios de Fátima que fue prácticamente lo mismo, se conoce como la danza del sol, que es que el sol parecía que se balanceaba de un lado a otro y luego que giraba sobre su propio eje y en un momento dado pareció descender hacia los que estábamos allí, lo cual indudablemente nos produjo una sensación de miedo. Sin embargo volvió a ascender, cambiaba de tonalidades, se puso rosa, amarillo, verde, unos colores muy luminosos y ya en un momento dado las nubes volvieron otra vez a cubrirlo. Bueno, sucedió tres veces, la misma secuencia, exactamente igual y cada vez duró, yo no tuve sangre fría de controlarlo, pero una amiga mía sí, duró exactamente ocho minutos. Pues puedes comprender que después de esto yo ya tuve que enterarme, que profundizar más en el mundo de las apariciones y bueno, pues de ahí viene mi interés. Bueno, eso que viste tiene nombre, Pitita, es la música de las esferas. Isidro, Isidro Palacios. Buenas noches. Parece como si se estuviera desplazando el fervor de los peregrinos de los antiguos centros de peregrinaje en la religión cristiana, como Jerusalén o como Roma o como Santiago de Compostela, hacia los santuarios marianos. Y en esas manifestaciones de lo sobrenatural, unas se refieren a la Virgen y otras no, hay siempre una diferencia entre las que se refieren a la Virgen y las demás. En las que se refieren a la Virgen hay un mensaje, un mensaje concreto que se lanza a los seres humanos para que hagan algo. ¿Tú crees que tiene que ver este desplazamiento de la devoción con ese mensaje? Sí, mira, Fernando, es muy curioso porque aquí en las imágenes que hemos visto al principio, pues hemos presenciado una secuencia de esa riada de peregrinos tan impresionante. Efectivamente, Jerusalén, Compostela y Roma, pues en la Edad Media eran frecuentados por peregrinos, como hoy a lo mejor lo podrían ser las apariciones marianas. Sin embargo, ese epicentro se ha trasladado. Curiosamente, eso podría tener aparentemente una connotación negativa, porque podría llevar consigo no solo la superación de ese epicentro de las peregrinaciones, sino también de lo que representan. Jerusalén, Compostela y Roma representan de alguna forma la generación apostólica, el depósito de la fe. Curiosamente, las apariciones marianas no están en contra de esto, sino que vienen a recobrar a los fieles hacia ese camino. Justamente cuando en esta época, por ejemplo, el depósito de la fe que llama la Iglesia, la generación apostólica, Jesucristo y el Evangelio, yacen muertos en el alma de los hombres, pues aparecen la Virgen conduciendo a la humanidad hacia justo ese reencuentro. Esa es fundamentalmente, yo creo, la esencia de los mensajes. Pero a esa esencia fundamental de los mensajes hay que añadirle otro aspecto y que conecta con la segunda connotación de tu pregunta en relación al castigo o al apocalipsis. Y aquí hay que decir dos cosas. Una cosa es ver el castigo que, por ejemplo, tuvieron Sodoma y Gomorra. Y otra cosa es posible castigo, no voy a decir fin de ciclo y reinicio de uno nuevo con el apocalipsis. Curiosamente, las apariciones marianas se refieren a los dos. Y se refieren a los dos en bastantes ocasiones. En fin, el tema, curiosamente, es importante porque, si bien desde un punto la aparición mariana se refiere a la profecía de un castigo posible que se puede atenuar mediante la oración, se refiere al castigo posible que recibió, por ejemplo, que recibieron, por ejemplo, pueblos que habían perdido el sentido de la oración. Como, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, yo creo, no recibió el castigo por obrar mal, sino porque era un pueblo que había dejado de orar. En ese sentido, todos reconocemos, los que creemos más o menos en la vida del espíritu, que la función que tienen los monasterios en el mundo es precisamente sostenerlo. Es decir, la oración es fundamentalmente, y la vida contemplativa en los monasterios, pese a que los materialistas y los agnósticos se refieran a ellos como seres sin utilidad, en realidad, desde el punto de vista cósmico, la función del monasterio es fundamental porque sujeta el mundo. Y, con relación a ese aspecto, la aparición se refiere a un castigo en función o en relación con la pérdida de la oración en el mundo. De la misma manera que se refiere a un alma cuando cae. Es decir, el adagio, aquel teológico que dice quien ora se salva, quien no ora se condena. En ese sentido, la aparición te está diciendo que el mundo vive una situación de zozobra inmensa porque ha perdido esa beta interior de la oración que sujeta el mundo, que sujeta el alma, y que si el mundo no recupera esa beta interna, realmente está ante un amenazador castigo tremendo. Y, bueno, el tema del apocalipsis está ahí y es otra cuestión diferente. Y volverá al curso de esta tertulia, supongo. Jesús Fortea, ¿qué pinta un matemático en una tertulia sobre la Virgen? ¿Qué es lo que ha conducido a un matemático a interesarse por cuestiones mariológicas? ¿Y cómo ves tú este asunto? Con brevedad, por favor, porque se nos está yendo medio programa. En mi caso, el interés en las matemáticas son totalmente adjetivas. Yo me gano la vida con las matemáticas, pero si estoy aquí, es sencillamente porque, aunque no soy creyente, considero que el cristianismo todavía no ha perdido su fuerza para desencantar el mundo de todo tipo de gnosticismo y neonosticismo mistizante. Entonces, si se quiere buscar algún paralelo, pues en la medida en que los matemáticos somos expertos en desencantar el mundo, pues podríamos prestar una labor a esa que está llevando, por otra parte veo muy correctamente, la jerarquía católica, poniéndose muy firme en tema de apariciones, tal cual se ha visto aquí en el programa. ¿Encantar el encanto emanado de las palabras de Isidro y de Pitita? Cabalmente. Les encanta un poco, venga. Bien, yo entonces entenderá muy bien que para mí las únicas apariciones que me interesan, salvo mejor interpretación y por ahora, pues son las de la Inmaculada en los retablos de las iglesias de España. No por otra razón, sino porque la trascendencia, siendo inalcanzable desde este mundo, lo único que cabe es evocarla. Y el noble arte cristiano ha conseguido evocarla con gran calidad y a mí me basta con esa evocación. Ya San Agustín decía que fijar la fe en los milagros era probablemente tener una fe muy débil. Esas representaciones de la Inmaculada, todas ellas parten del Apocalipsis de San Juan, que no es de San Juan, pero parten del Apocalipsis. Y bueno, es interesante señalar que el Apocalipsis lo que busca es la destrucción salvadora del mundo con catástrofe incluida. Es decir, no es que el mundo solo se transforme de manera gradual. No, no. Busca la destrucción del mundo. Y ese proyecto querido por Dios ha sido asumido libremente por María, la Virgen de los Cristianos. ¿Cómo querido por Dios? ¿No decías que no eres creyente? Bueno, estoy hablando del Dios de los Cristianos en asepsia, en la medida en que me se ha dado. Ese proyecto de destrucción del actual mundo ha sido asumido, como dice el Evangelio, por María cuando dijo aquello de hágase en mí según tu palabra. Entonces, en ese sentido, yo vería, bueno, insisto mucho, en esta presencia de María en ese proyecto de Dios. Ahora, ¿por qué quiere el Dios de los Cristianos destruir este mundo? Sencillamente porque este mundo actual no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido por una razón muy precisa, porque en él está el hombre. Chartres lo ha dicho. El hombre es una pasión inútil. Y es un argumento absolutamente nada nuevo, porque San Agustín, una y otra vez, insistía en la misma idea contra Pelagio y las aristócratas de las Galias que fiaban en las fuerzas del hombre. El hombre en sí no puede nada. Es un montón de mecanismos instintivos absolutamente desmontados a los que no cabe darle finalidad. Solamente, siendo él un abismo de incompletitud, si hay una irrupción desde el más allá, adquiere sentido. Adquiere sentido. El sentido del hombre es, según el cristianismo, exterior al hombre. Y ha sido pensado el hombre así. Bueno, eso es lo que... Ahora, Lutero, ¿qué pensaba? Lutero pensaba que... Termino rápidamente... Jesús, sí, dejemos el pensamiento de Lutero, porque como nos veíamos el pensamiento de Lutero... No, pero mira, muy rápido para llegar a la Virgen. Es que Lutero es uno de los responsables probablemente de la desacralización del mundo y no hay más remedio que citarlo. Lutero pensaba que esa gracia, esa irrupción de lo sobrenatural, tenía lugar solamente por el mero hecho... Estaba asociado al creer, que no a las obras. La Iglesia Católica piensa por el contrario que esa destrucción del mundo, que es un episodio de la salvación, conoce una gloria ya comenzada que se concreta en Jesucristo y en la Inmaculada, de ahí el dogma de la Inmaculada Concepción, y que eso hace posible la mediación de María, como mediadora de todas las gracias, en búsqueda de ese sentido. Y en ese sentido, el planteamiento protestante queda, de alguna manera, mitigado. Yo pienso que esa es una idea muy interesante del catolicismo y que debería de ser llevada... Yo pienso, Jesús, que quien quiere destruir el mundo no es Dios, sino los hombres. No, no, el actual mundo, perdón. El actual mundo, creo que es un acontecimiento salvífico para dar paso a una nueva tierra y a un nuevo cielo. Quiero ser entendido. Vamos a ver lo que nos dice Manuel Figueroa. Manuel, las apariciones de la Virgen tienen siempre relación con la naturaleza, con una naturaleza incontaminada. Se producen en riachuelos, en grutas, en horquillas de árboles, incluso en el Prado Nuevo de la Escobial hay una fuente y un fresno. Tiene esto algo que ver con la hipótesis Gaia. Como me imagino que la mayor parte de la gente no sabe lo que es la hipótesis Gaia, te voy a leer aquí un breve párrafo explicándolo. Entre los muchos caminos explorados para mejor comprender la esfera de la vida, un nuevo enfoque prometedor nos ha abierto recientemente horizontes insospechados. La idea de que la Tierra misma forma en su conjunto un único ser vivo, como lo ha propuesto el científico inglés Lovelock, es cada vez más aceptada como hipótesis para explicar la conservación durante millones de años de las condiciones favorables para la existencia de la vida sobre la Tierra. Según esta hipótesis Gaia, nombre de la antigua diosa griega de la Tierra, la temperatura media, la salinidad de los océanos, la proporción de oxígeno en la atmósfera y más de otros 20 componentes del medio ambiente terrestre han permanecido estables dentro de un margen aceptable para la vida terrestre y esto en total contradicción con las leyes físicas y químicas que normalmente hubiesen exigido que estas condiciones se diesen por un lapso muy breve de tiempo y por pura casualidad. ¿Hay algo que ver efectivamente entre el uno y el otro? Sí, sin la menor duda. Para empezar, cuando él afirma eso, en lo que se basa es precisamente en su hipótesis, es un ser vivo como un ser vivo, entonces sus constantes que lo mantienen vivo se mantienen dentro de un cierto margen de regularidad y a partir de ahí explica de esa manera esa regularidad observada. Ahora, en relación con la Virgen, yo lo que veo es lo siguiente, es decir, siendo un ser vivo, ese ser vivo tiene emanaciones, esas emanaciones son lo que se conocen como fuerzas telúricas. Esas fuerzas telúricas son algo así como lo que hoy se conocen como campos en la física, el campo gravitatorio puede ser uno, por ejemplo, los campos magnéticos y demás, y esos campos, de nuevo, como dice la física moderna, se cuantifican en el sentido de que en un momento dado pueden ser visualizados, pueden ser vistos o pueden manifestarse como formas bien determinadas, como entidades, como objetos o como partículas, por ejemplo, en la física. Entonces, mi punto de vista es que las apariciones de la Virgen son precisamente cuantificaciones de esas fuerzas telúricas de la Tierra. Eso por un lado. Y entonces, por otra parte, es lógico que esas apariciones tengan lugar en los lugares no contaminados. Un poco mediante el siguiente razonamiento, ¿no es verdad? Es decir, si tú, como un hombre, como un ser vivo, estás cubierto toda una costra, estás desequilibrado, en esos lugares de desequilibrio, unas vibraciones tan sublimes como son lo que es conocido como las apariciones de la Virgen, no pueden manifestarse a través de ese lugar, de tu ser completo, de tu ser integral. Y por eso en los lugares no contaminados es donde normalmente se manifiestan las apariciones de la Virgen. Para decirlo en dos palabras, para mí la Virgen lo que es, son las emanaciones de la Tierra, son las personas personificadas de alguna manera y vistas a través de la idiosincrasia y de la mente de las personas en ese momento de la historia de la humanidad. Supongo que, Mario Satt, que ha estado un mes ausente de este programa, creo que por tus pagos argentinos, quieres colarte por esta brecha. Sí, me gustaría decir que, desde luego no es casual que haya dos matemáticos, por la sencilla razón de que la palabra madre procede del indoeuropeo meter, que quiere decir metro. Entonces el metro es algo que tiene que ver con la medida. Y lo que me parece más importante de todas estas manifestaciones es sin duda una respuesta ecológica de la Tierra y por lo tanto femenina a un exceso absoluto de confianza en un progreso infinito, en un planeta finito. Entonces esta idea de las apariciones marianas no me parece que se deba desligar de la gran preocupación ecológica que tenemos que llevaría eventualmente, a través de la hipótesis Gaia, a considerar nuestra relación con el medio viviente de una manera para algunos mitológica, para otros cristianos, pero eso es lo de menos, frente a ciertas leyes de respeto que deben instaurarse nuevamente y que existieron en otras épocas de la vida. Decía Jean Jonó, y con esto acabo para que podamos hablar un poco todos, que la mayor parte de nuestros problemas y de los problemas que tienen los hombres provienen de que creen caminar sobre algo que está muerto cuando en realidad está vivo y se refería a la Tierra. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Quintita, por favor. Yo quisiera preguntarles a ellos que si la Virgen María simplemente son emanaciones de una gran pureza, maravillosas, ¿cómo es posible que se dé la coincidencia de que en todas estas apariciones de la Virgen, apariciones ha habido siempre desde el Pilar, Guadalupe, pero al llegar el siglo XIX, que es un siglo tan importante que Pío XII no dudó en llamarlo el siglo de María, y lo llamaba el siglo de María por la importancia de estas apariciones que empezaron en 1830 con la de la Rudy Bach. Entonces, a partir de entonces, la Virgen María nos da unos mensajes inteligentes, unos mensajes que además es curioso porque tanto en las Salets como en Fátima van dirigidos a los hombres y a las mujeres de la segunda mitad del siglo XX. Y es muy curioso porque aparte de un hecho tan claro como hoy en día es la posible conversión de Rusia, que la Virgen ya lo dijo en Fátima y parece ser que se puede cumplir. Pero es que hablaba la Virgen, que es curioso, a estos niños de la Salet que eran unos niños que no tenían prácticamente ninguna instrucción y les hablaba del peligro tan grande que representaba para los hombres y las mujeres de la segunda mitad del siglo XX el hecho de que para entonces los sabios habrían creado unas armas capaces de destruir el planeta. Este era el peligro que ella advertía. Entonces, ¿cómo era posible que en aquellos tiempos, en el año, principios del siglo XIX, pudiesen ya, o la Virgen pudiera ya hablar sin dar el término de armas atómicas o armas nucleares, hablar ya de estas armas, ¿no? Del peligro que esto. Para mí, la Virgen María efectivamente baja, ella tiene la facultad, es nuestra madre, ella baja a la tierra en un momento dado, pues para darnos unos mensajes. Profeta Mosh ya decía desde el principio de los siglos que Dios avisa siempre y yo creo que realmente está tratando de darnos un aviso a nosotros que somos sus hijos. Yo creo que estamos ya casi en el tercer aviso, Petita. Yo discuto radicalmente de que la Virgen de aviso, yo creo que el Apocalipsis es un acontecimiento salvífico y como tal positivo y así se presenta en el Apocalipsis. Entonces, las visiones del recurso, toda aparición de la Virgen como carente de significado cristiano si su cometido es avisar que van a suceder males para evitarlos. No, ese no es el cometido de la etnología cristiana, no es el cometido de la Virgen en modo alguno. Y entonces, todo este milenarismo profético que está por muchas partes del universo extendido, pues no sé, y a lo largo de la historia se ha conocido, creo que desde el punto de vista cristiano es absolutamente recusable. En lo que se refiere a las intervenciones es que... Pero perdóname, ¿es parte del pensamiento cristiano? No, yo pienso que no. El pensamiento cristiano es tremendamente... El apocalipsis mismo es milenarista. es secularizador al extremo y si no, que se lo pregunten a Kuhlman o a Bulman o a Barr... ¿Qué es secularizar? Bueno, pues lo que he dicho antes, desencantar el mundo de lo que yo denominaría un misticismo, un gnosticismo... justamente las apariciones lo que hacen es reencantar al mundo de tantos siglos de racionalismo y de prosaísmo que hemos tenido. Exacto. Yo he citado a la Inmaculada Concepción justo como la fórmula teológica. Las apariciones de la Virgen no se producen en el año 1000, se producen a partir de la Revolución Francesa. La que ha citado la señora Redubejo está aquí, la Inmaculada Milagrosa, de 1803. En ese sentido, Fernando, es decir, apariciones, desde luego, de la Virgen incluso hay desde el inicio del cristianismo. Claro. Sí, las clamorosas son de los últimos siglos. Desde luego, fundamentalmente, las apariciones del siglo XIX y del siglo XX, que son más de 300 y de las cuales se puede contar, por ejemplo, la de Medjugorje en Yugoslavia, que van más de 2000 apariciones a unos, a seis virentes, nada más, o las del escorial, que superan ese número. Evidentemente, eso tiene una relación importante. Pero mira, para responder a lo que ella preguntaba, que lo que a ella le extrañaba era cómo puede ser que, digamos, la visión esta de Gaia, de que la Virgen son emanaciones de un ser vivo, cómo es que esas emanaciones pueden, digamos, tener inteligencia, etcétera. No está en absoluto en contradicción, por lo menos con el punto de vista... ¿Por qué pensar que la Tierra es idiota? Exacto. Bueno, pero yo con relación ¿qué finalidad tiene esto? Ahí se han mezclado ¿qué finalidad tiene esas emanaciones? Berseo, el padre de los poetas cristianos, decía que las flores de los Prados son los nombres de la Virgen y tú mira el manto de la Virgen y por lo tanto vivimos en la Virgen. ¿Qué finalidad, qué fin tienen esas emanaciones? Perdón, yo quiero aclarar, yo creo que ahí se han mezclado dos lenguajes. El lenguaje científico en alusión clara y explícita a la mecánica cuántica ecuación de Schrödinger que los matemáticos y los físicos saben perfectamente de qué va y se le ha revestido de una serie de contenidos y significaciones completamente ajenas al mundo de la ciencia. Exactamente. Eso creo que no se puede hacer. Pero es que la ciencia muchas veces... La ciencia no conoce la metáfora. Entonces, introducir metáforas a cuenta... Depende cual ciencia. Pero la ciencia... La ciencia... Ya que me habéis invitado a que no estaba invitado como con Tertulio, me vais a permitir una cosa. Yo creo que estáis olvidando una cosa. Y hablo desde mi prisma de creyente. Desde creyente a raíz de las apariciones de la Virgen. ¿Eh? Ojo. Quiero decir una cosa. Creo que cuando estamos hablando de María, de la Virgen, creo que se nos olvida una cosa. ¿Quién es María? ¿Quién es la Virgen? Es que me parece que se nos olvida que la Virgen es la Madre de Dios. Y ahí es donde empieza para los cristianos, no para los cristianos, para el mundo entero. Porque como corredentora, porque la redención vino al mundo, ¿eh? La redención vino al mundo precisamente por María, que fue la que trajo la luz al mundo, o sea, Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy viendo que aquí se está viendo... Claro, ustedes lo ven desde otro prisma o desde otra forma en que lo veo yo como creyente. Pero si se está hablando de la Virgen María, ¿eh? La Virgen María es una figura, es una figura real, es una figura histórica que ya nace en el mismo momento ya en el Antiguo Testamento, o sea, cuando ya el hombre ya cae, ya Dios, ya está anticipando ya la presencia de la Virgen, ¿eh? Nos podemos ya remontar, creo que es en el Génesis. Con brevedad, por favor. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que se olvida es eso, es que la Virgen es Madre de Dios, por ser madre precisamente de Cristo. Y ha dicho antes, usted ha dicho una cosa, refiriéndose a San Agustín, que los milagros, que los milagros no eran necesarios para sustentar la fe o que era una fe débil. Yo le voy a decir una cosa, ¿cómo sustentó Cristo su predicación? No, no ciertamente los milagros. Toda la teología protestante y católica al respecto es unánime. Bueno, perdona, Miguel. Te voy a decir una cosa, lo de la expresión de la Madre de Dios, me permite un minuto, es muy breve, lo de la Madre de Dios, San Agustín tenía su cuidado al utilizar la palabra Madre de Dios justamente para evitar que se le confundiese con la diosa Cibeles. En ese sentido hay perfecto acuerdo. Es dogma. Es dogma, perdón, si quiero decir, es Madre de Dios, pero yo alerto que su pretexto de que aparece en el cristianismo como Madre de Dios y ya San Agustín se dio cuenta, el gnosticismo imperante trata de conectar todas las religiones de los misterios como por ejemplo ocurre en la revista Más Allá que llevo aquí en el sobre y en el que se establece una identidad o redentora para todos. Sí, perdone, pero aquí se establece una identidad en esta revista que llevo en el sobre entre Artemisa y la Virgen. Peligrosa. Yo perdón, si más fuera del lugar. Para mí la Virgen es Miriam María, que es la madre de Dios por ser la madre de Jesús Según dicen los cristianos es la madre de Dios. Como hombre era Dios también. Según dicen los cristianos es la madre de Dios, pero yo he alertado de ese peligro nostizante y mistificante Yo le agradezco que me alerte perfectamente pero le puedo decir una cosa. ¿Por qué no permitís que hable de Isidro Palacio en sus ratitas? No, es que no he terminado la idea. Quiero decir que en ese sentido otro peligro es pensar que la Virgen es la Virgen. Pero pensar que parece que está diciendo que la Virgen es peligrosa. Perdona, Miguel. Isidro, pon el orden. Perdona, Miguel. Que parece que dice que la Virgen ofrece algún peligro para la humanidad. No, las manipulaciones que de la Virgen se hacen. ¿Quién hace manipulaciones de la Virgen? Mucha gente. Tú has hablado antes de desencanto del mundo. Sí, sí, sí. Absolutamente necesario. Hay un hecho incontrovertible. Sabemos perfectamente que los carismas, es decir, estos hechos, fenómenos curiosos, maravillosos, los milagros, no son santificantes en sí mismos. Es decir, en ese sentido la verdadera creencia, el verdadero Dios no necesita de esos milagros para llevar a cabo su obra. Pero los utilizó. Perdón, pero en este momento cuando... Y en aquel momento también los utilizó. En este momento y siempre, y siempre. Y culo a los paralíticos. Cuando surge el problema... Por favor. Cuando surge el problema de una lejanía de los hombres con respecto a Dios, es decir, hay una especie de abismo espiritual. El carisma, que es el que fundamentalmente usan casi todas las apariciones, mediante fenómenos curiosos, impresionantes, el fenómeno del sol que ha citado Pitita, y otros muchos, es decir, bilocaciones, olores maravillosos, impresionantes, si tú te vas por Prado Nuevo, a lo mejor incluso solitario allí te pones a pasear y los oyes. Entonces, estos carismas, estos carismas... ¿Qué es la parapsicología? Algo que trata de poner orden y luego Pitita Ritorejo. Bueno, simplemente, estos carismas fundamental en este momento tienen un sentido de cara a reconducir hacia los descreídos a la conversión. Es decir, no son santificantes, pero conducen a la gente al reencuentro con la religión. A mí a muchos miles como yo, sí. Claro, les conduce a la religión. Es que esa es la diferencia. La Virgen como una experiencia vivida, no como un concepto. Yo pienso que lleva a la mística a la activa. Lo único que quiero decir es que a los científicos, a los cuales respeto muchísimo como es natural la ciencia, pero lo que quiero decir es que hoy en día, y vuelvo a la importancia de la segunda mitad del siglo XX, la ciencia está muchas veces confirmando nuestra fe. Y tenemos muchísimos casos, tenemos el caso de la Virgen de Guadalupe, que yo acabo de venir de México y me he quedado impresionada de todos estos descubrimientos científicos que no voy a contar si no es necesario porque los conoceréis, pero en los cuales los mismos científicos no comprenden cómo ha sido pintado este cuadro de la Virgen. Estos científicos de Guadalupe, la NASA ha participado... Perdona, Pitita, es que no solamente no comprenden, sino que los científicos, por ejemplo, tú has citado Schrodinger, pero Eddington y otros no solamente no comprenden eso, sino que han descubierto la necesidad de la mística para transitar el mundo de la sombra al que ellos han topado en este momento. Los científicos comprenden todo. Sí, sí, sí. No, en absoluto. Lo que pasa es que se aburren con determinadas cuestiones. Y luego hay milagros que no he terminado. No he terminado. Yo le he interrumpido, perdona, Pitita. No, perdón, es que si no aprovecho la ocasión luego no digo nada. Es que hay milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Y yo. Yo también. Aunque no quiere decir que sea imprescindible. Bueno, pero ya dijo San Pablo que Dios permitía los milagros para el bien de los incrédulos. Claro. Y milagros como el de Amparo diciendo el 2 de junio va a pasar esto. Como el de Lucía de Fátima diciendo el 13 de octubre que lo dijo con tres meses de anticipación va a haber la danza del sol. ¿Cómo es eso posible? Ni para psicología ni histerismo de masas ni nada. Eso es un hecho que hay que estudiarlo. Entonces, hay milagros que no tienen vuelta de hoja. Aparte ya de lo que hemos hablado de Guadalupe hay un milagro que a mí me encanta porque ahí los científicos no pueden con él que es el milagro del cojo de Calanda que no lo voy a contar porque no viene a cuento pero ¿y el milagro de la conversión, Pitita, ese cómo es? ¿Y el milagro de la conversión? ¿Cómo podría explicar la parapsicología a la conversión? Un fenómeno sobrenatural. Los científicos no te pueden explicar cómo es posible en el siglo XVI a Juan Pellicer que le amputan una pierna de una caída que ha tenido que esa pierna la entierran y que luego esos cirujanos que se llamaban Estanga y Millaruela van a testificar que ellos han hecho esta operación y sin embargo él le ruega a la Virgen del Pilar que por favor le devuelva la pierna es una historia que la estoy contando muy mal y muy deprisa y un día la pierna ha sido devuelta a este señor. ¿Cómo esto la ciencia va a decir que no es cierto? Abrieron un acta notarial. El notario vino con todo el pueblo a decir este señor era cojo y hoy tiene su pierna. Una constatación de un hecho. Pero es una... Se la ha devuelto. Hasta Felipe IV ya para acabar hasta Felipe IV pidió que llevaran a este señor a la corte y hay un cuadro en la basílica del Pilar donde está Felipe IV besando la pierna del cojo de Calanda. Es decir este es un hecho irrefutable. Perdón. Quiero decir a favor de tu teoría que por supuesto yo acepto también yo creo en los milagros me parece que vivir es quizá el más hermoso de los milagros pero la acepto con la condición y en ese sentido estoy a favor de Artemisa María de que otros pueblos en otros lugares vean cosas igualmente maravillosas y que podamos encontrar lo común respetando las diferencias. Esto me parece capital porque si María insiste en decir que ella es y que otra eventual no será entonces yo no estoy de acuerdo con eso. se está manifestando una fuerza cósmica los cristianos proyectan esa fuerza cósmica a la Virgen María y otros pueblos proyectan a otros de acuerdo con la cultura con la idiosincrasia y hasta con la estructura María lo que se dice dos observaciones muy breves tenéis doce minutos ¿qué? nada más os quedan doce minutos dos por persona no sé si se producirá un milagro y se ensanchará este tiempo el tema de los milagros creo que por ejemplo la iglesia católica ya tiene unos expertos para ocuparse de este tema sencillamente porque a muchos científicos es que nos aburre o sea que yo ponerme ahora a ver si eso es verdad o no es verdad es que no me motiva en absoluto me produce un enorme tedio es como si me pusiese yo a resolver un sistema de ecuaciones lineales me permite un sistema de ecuaciones lineales no me interesa es que me aburre a mí no me parece que un milagro puede ser cierto o falso pero aburrido no es nunca mucho más aburrido una ecuación matemática para mí es muy aburrido como hay personas que entienden de eso y la iglesia católica dispone del santo oficio yo delego en él en esa negada en esa negada ahora es el santo oficio para que desmitifique y este planteamiento que no lo que necesitamos es el santo de un bueno y la segunda yo creo que no hay que fijarse tanto en la vivencia de la hoy en día de aceptar estas manifestaciones porque es que eso es es que están muy alejados del espíritu esencial del cristianismo y la segunda observación que iba a hacer si no se me corta yo soy sintético la segunda observación es que insisto en el tema de la manipulación de la virgen maría identificándola con diana cazadora con artemisa bueno eso no se sostiene no eso es lo de menos no no si es no lo de menos porque es la manipulación gnóstica de la idea de la virgen que no tiene nada que ver con ese tema como ya ha indicado al citar a san agustín no deja de ser curioso que la virgen se fuera a vivir a éfeso los últimos años de su vida que es donde está el templo de diana eso no se sabe y en cualquier caso creo que yendo a la mera anécdota hoy día si se sabe se sabe que vivió en éfeso pero si después de la desmitologización cabal de bultman en materia de nuevo testamento hay que ser sumamente prudente porque todo eso es un lío pero termino al principio que no eras creyente y parece realmente yo estoy sorprendido menos mal que no eres creyente incluso dijiste el dios de los cristianos si si lo vuelvo a repetir el dios de los cristianos yo no soy cristiano y si se me permite terminar la idea aunque no seas cristiano el dios de los cristianos es tu dios es mi dios es el dios de Fernando usted me permite terminar la idea si pero es también el dios de otros pueblos que se formula con otros nombres diferentes exacto exacto pero un creador y no por ello menos dios yo abogo por la singularidad del fenómeno cristiano y si se me permite terminar la idea si soy sintético termino rápido pero si no no puedo si sigues diciendo que eres sintético no termino termina la idea la identificación entre Diana y la virgen aunque solo sea yendo a las meras anécdotas no procede porque primero si hay alguna virgen en el mundo que ha existido es Diana Artemisa y la virgen María no era virgen en consecuencia ¿pero cómo que no era virgen? no, no era virgen no, no era virgen ese tema ya no la madre de Buda era virgen la madre de Cris era virgen la madre de Zoroastra de Zaratustra mejor dicho era virgen la madre de Mitra era virgen no, para los teólogos católicos de la talla de Karl Rahm yo quiero volver otra vez a Berseo perdón un segundo un segundo quiero volver a Berseo y a la ecología un poco para coordinar el tema de lo que estamos diciendo y no llevarlo tanto al plano teológico volver un poco a la idea es que es el bueno Berseo dice todos todavía hoy son lugares de aparición mariana lo que significa en concreto que la tierra aún pariendo sigue siendo virgen exacto por lo tanto la virgindad no es una cosa pero tú sabes Mario por ejemplo acabas de descarrío narcisista de esa ideología os olvidáis de una cosa os olvidáis de los frutos cuando la virgen se manifiesta y era lo que yo le quería antes preguntar para qué se manifiesta cuando yo vi la estigmatización de Amparo el primer día y vuelvo a decir lo mismo que yo no soy un hombre milagrero pero sin embargo a mí me hizo falta y me sirvió para caer de rodillas y por la tarde irme a buscar un confesor que hacía 20 años que no lo hacía y así cientos y miles de personas cuando la virgen se manifiesta en Lourdes que viene a pedir no viene a pedir tonterías viene a pedir conversión que la gente toma de conciencia cuando se manifiesta en Fátima que viene a pedir viene a decir que se fomente la devoción al inmaculado corazón de María que está olvidada y viene como decía antes Esperanza viene a advertir al mundo de un gran riesgo que luego existe como ves la segunda guerra mundial cuando la virgen viene al escorial y yo podría decirle conociendo a Amparo como la conozco no desde hace nueve años que empezó esto desde hace once que analizar una aparición de la virgen por el hecho de si es así o es así hay que analizar todo primero hay que analizar a la persona que dice que ve a la virgen hay que analizar el cambio no solo de esa persona sino el cambio que se produce en todo el entorno que sucede a través de ello que lo haga la inquisición claro que lo hace pues que lo haga y me alegro mucho que lo haga claro que lo está viendo la iglesia me alegro infinitamente me extraña que usted se meta en ese camino diciendo que no es pediente ojalá sea muy rigurosa es muy rigurosa pero tú estás Jesús estás contradiciéndose no 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 San Juan de la Cruz y Santa Teresa que son grandes santos de la iglesia en su día tuvieron enormes problemas con la inquisición todos los místicos pero hoy hay enormes apariciones y Amparo y hoy están hoy forman parte el que propende al éxtasis ha siempre tenido problemas con la inquisición lo cual me parece pero no quiere decir que la iglesia excluya el éxtasis pues aquí nos van a detener a varios al salir de este programa mirad perdonadme yo quería antes decir lo que pasa es que San Juan de la Cruz y Santa Teresa fueron aceptados porque en ellos estaba muy clara la idea del tú y por esa razón no son místicos heréticos en el catolicismo esta es la doctrina de la iglesia sobre apariciones marianas es un libro publicado en Salamanca vamos en Salamanca en 1987 está publicado por la sociedad mariológica española si tuviéramos tres o cuatro horas verías como la iglesia ojo no quiere decir que no haya algún sacerdote que los hay también que los hay que dicen que la virgen no se puede manifestar y que Amparo también han dicho que Amparo también está loca y otros muchos videntes si pudiéramos leer unas cuantas frases de este libro te darías cuenta como decía antes Isidro la virgen lo que busca precisamente es eso llevar a las almas no tenemos tres o cuatro horas sino tres o cuatro minutos vamos a ver si habla Isidro Palacios Miguel ha dicho una cosa que enlaza precisamente con la pregunta que tu hacías antes porque la iglesia es tan cicatera y reacia a reconocer las apariciones hay una cosa muy curiosa que no se ha dicho esta noche Isidro perdona podríamos leer la cantidad de ellas que ha reconocido claro no hay cinco en el siglo XIX y cuatro en el siglo XX comparando el número un 9 sobre 300 la iglesia en el fondo no tiene tampoco mucha prisa en reconocer todas las apariciones por una razón fundamental es decir para la iglesia para los teólogos cuando termina la generación apostólica con la muerte del último apóstol San Juan creo que fue el último en morir considera que la revelación pública que es lo fundamental en la iglesia concluye y ahí ellos establecen un término que llaman depositum fidei el depósito de la fe al cual yo me he referido antes que es lo fundamental las apariciones que es lo que significan en este término las apariciones no son revelación pública para la iglesia puesto que ya no se puede producir ninguna revelación pública son revelaciones privadas y tienen importancia en la medida en que aluden y conectan a los fieles con ese depósito de la fe por eso la iglesia cuando estudia para la autentificación autenticidad de unas apariciones ve si su doctrina se adecua a ese depósito de la fe evidentemente no anda perdida pero por eso mismo como son revelaciones privadas que en el fondo no vienen a añadir nada al depósito de la fe tampoco tiene demasiada prisa en reconocerlas basta evidentemente con haber pero no quiere decir que no la reconozca no quiere decir que no la reconozca pero tampoco tiene demasiada prisa por prudencia aunque a veces puede ser un error no yo solamente quiero decir ya para terminar porque ya no nos va a dar tiempo bueno a vosotros sí pero a mí ya no me da más tiempo quiero decir que primero la figura de los videntes pues la figura de los videntes no nos debe extrañar son instrumentos instrumentos simplemente puestos por el cielo como fueron los antiguos profetas los antiguos profetas pues tenían la misión de profetizar el nacimiento de Cristo estos videntes tienen otro bien los videntes los profetas que nos decían pues hablando de todos estos lo que hemos hablado del principio de la danza del sol todos estos prodigios decían habrá veréis decía Isaías veréis señales en el sol la luna y las estrellas es decir esto está profetizado es que en la Biblia sin un libro de apariciones y de manifestaciones y luego decía Lucas cuando veáis esto no temáis alzar vuestro corazón que vuestra redención está cerca que ese es otro tema que nuestra redención está cerca la segunda venida de Cristo entonces yo para terminar y ya no hablo más pienso Gamaliel era un maestro maestro de San Pablo y tenía una frase que yo siempre me gusta mucho pensar en ella en estos momentos porque creo que lo define muy bien que dice si esto que está sucediendo refiriéndose a su tiempo como es natural es obra de los hombres pues ya acabará acabará por sí sola ahora bien si esto que está sucediendo es obra de Dios entonces nada ni nadie podrá contra ella pero eso no sirve para los que creemos en Dios no para los para los que no creen en Dios pues todo esto como decía don Jesús puede ser la parapsicología yo si me permiten y la milagro quiero leer lo que dice René Laurentén del instrumento como decía René Laurentén pues para los que no lo sepan es sin duda alguna una de las máximas autoridades por no decir la máxima autoridad en mariología hoy en el mundo es un sacerdote francés y hablando de Amparo en un libro que se ha publicado muy recientemente sobre apariciones dice esto voy a ser muy breve dice desde noviembre de 1980 la virgen se aparece a Amparo Cuevas nacida el 13 de marzo del 31 mujer pobre madre de 7 hijos en el escorial acuden multitudes no me voy a detener ahora en el documento que el arzobispo de Madrid publicó el 12 de abril del 85 que es condenatorio es condenatorio ni mucho menos ni mucho menos disculpa un momento primero dice eso sí que nos va a dar en el que la virgen se aparece a Amparo Cuevas lo tengo yo aquí sí sí yo también y ahora dice que el documento es condenatorio perdona un momento en términos al grano léelo dice en el que se afirma que no costa el carácter sobrenatural de las presuntas apariciones y revelaciones pero tampoco dice lo contrario espera dice lo positivo de esa declaración es que tampoco dice que coste su carácter no sobrenatural se habla del socialismo y todo en esa declaración en esa es una fórmula ¿quién? dice por lógica prudencia yo tengo aquí la nota perdona si quieres leerla ha pedido a los sacerdotes que se abstengan de participar en estas manifestaciones religiosas medida clásica en verdad aunque no exenta del riesgo que ayer donde yo decía que supone dejar el hecho fuera de toda orientación y control pastoral dice no conozco los mensajes del escorial que se han seguido dando todos estos años ante una multitud que acude sin traba alguna al lugar de la aparición más que por las reproducciones magnetofónicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!